Muy buenas tías chicos, soy J.M. y bienvenidos aquí a ETS2. ¿Qué pasa compañero? ¿Qué te cuentas? Buenas, aquí estamos. Bueno chicos, hoy estamos aquí en el puerto de Valencia. Estamos aquí con un par de mercancías bastante buenas que llevamos. ¿Potasio, no? Pues no sé, ni he mirado. He cogido sin mirar. Potasio, de 16 toneladas. Bueno chicos, de Valencia a Barcelona. Vamos a la empresa RT Long y nos van a pagar 21.720 euros. Así que tenemos una mercancía bastante chula. Ángel, ¿quieres ir primero o último? Si quise voy yo primero, que en la otra vez fuiste tú. Vale. Por cambiar. Vale chicos, una rutita de 435 kilómetros. Os quiero comentar una cosa. Y es que han cambiado... Bueno, ya no estamos en la experimental beta. Ya estamos en la beta principalmente. Y... Oye, que el tema de los nombres hay que pulsar directamente un botón, pero cuando soltamos el botón vuelve a salir. No tiene ningún sentido. Ya. No sé por qué motivo, pero no se pueden quitar los nombres. Dale caña, Ángel. A ver, ¿por dónde se sale? Por aquí a la derecha, pero no me arañes. Por aquí, sin más. Tal cual. Eh... Pues si te digo la verdad no me acuerdo. Por ahí no es. Por ahí no sale uno. Pero bueno, salimos directamente y ya está. Bueno chicos, una cosita. Eh... Esta última actualización hemos visto que, por ejemplo, Ángel, habéis visto que ha salido con un... Bueno, cuando estaba parado. Llevaba un fantasma, lo que es en la... En la parte superior del nombre. Hombre, significa que, creo, creo, que significa que cuando estamos ahí adentro no tenemos colisión. Creo que significa eso. Pues podría ser, fíjate. Pero... ¿Ya se ha activado lo de la colisión? Sí, sí. Se supone que está todo activado. Eh, para, 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 para. ¿Yo? No, no, no. Tú, tira, tira, tira. Es que venían los munis. Ah, bueno. No te digas bien con ellos. No, los nacionales, perdón. Los nacionales. Digo, los municipales. Los nacionales. Con eso sí que no te llevas bien. No. Me han puesto hace un ratito una multita. Para empezar bien el día. A mí también. Bueno chicos, pues es lo que os digo. No sé. A nosotros nos gusta quitar los nombres porque le deja un realismo mucho más alto al juego. Y ahora lo ha puesto en la Z. Y tenemos que mantener la Z pulsada. Si no queremos ver el nombre. Así que tendríamos que pisar la tecla. Para conducir como solemos conducir siempre. Le pones un plomillo o algo ahí y ya está. Eh, yo me hice una movida para pisar una tecla para el juego de Race Run. Para el tema de las luthers del coche. Bueno, pues Ángel continúa con el nuevo DAP. Yo estoy con el MAN. Y nada, echemos un vistazo y a ver qué tal la rutilla de hoy. A ver si el próximo día me cojo yo un mar. Venga. Eh, a mí me encanta porque es que tiene un cristal en la parte delantera. Sí, eso sí me mola. Que es enorme. De hecho, yo creo que es el camión con más luna. Y porque tengo el parasol, si quitará el parasol, todavía mucho más amplio. Vamos a adelantar a este desgraciado. Pues tienes que salir a la derecha. No jodas. Ah, vale, pero más adelante. Coño, si aquí está cortado. Joder, qué susto. ¿Y este por qué va tan lento? Ya no sé. Bueno, a mí ya me conocéis que yo, por ejemplo, man, es uno de mis camiones favoritos. No sé por qué motivo, no es porque sea el que mejor va, pero es uno de los camiones que más me gusta conducir. Oye, no, cosita, Ángel. ¿Tú piensas que me traen el nuevo Mercedes? ¿O el tema de las cámaras y eso dices? Sí. Hombre, deberían de haber metido ya, pero no sé. Igual no tienen buena relación con Mercedes. Porque ya van dos camiones que presentan en el Euro. A ver, metieron... No, tres. Metieron el Renault, metieron el DAF y el Scania. Pero el Scania no lo han presentado. El Renault lo presentaron en el Eurotruck. En realidad, vamos. O sea, no se vieron otros sitios más que en el Eurotruck. Y el DAF también. A ver, chicos, yo os digo una cosa, personalmente. Yo creo, personalmente, que vosotros, los que estéis entrando al juego directamente ahora, no conocéis lo que es el juego. Los camiones no tenían marca. Solamente Scania. Yo recuerdo el... El Majesty, el Mercedes, Majesty. Y era una estrella muy rara el emblema. ¿Qué otros camiones? No tenían marca. El DAF, que era DAV o algo así. Sí, y Renault tampoco se llamaba Renault. Ya os digo, pilláis lo que es la versión antigua del juego, la 1.1, y lo flipáis. Otra cosita. ¿Qué hago para que se vea así el juego, chicos? Pues nada, subir la calidad gráfica a 4K y todo a full. Metéis todas las opciones gráficas a tope. Yo creo que sí lo tienen del brillo muy alto, ¿eh? Porque veo el cielo muy... Esto siempre se me olvida cambiar. Ah, pues... No sé, la próxima vez lo cambias. Sí, a ver, me acuerdo. Yo lo que estoy viendo es que tu camión hace una cosa súper extraña. La sombra de la caja, tío. No sé por qué motivo, pero hace una cosa rarísima. Pues yo la veo normal. Será cosa de... De multi-ester. Esto del nombre, tío, me raya muchísimo. Ay, que me voy. ¡Hala, hala, hala, hala! Es que se me ha movido el ratón. Lo estaba poniendo bien. Bueno, chicos. Pues ya os digo, eh... No sé, para nosotros el mapa de Europa ya está 100% completado. ¿Falta algo o no? Falta Grecia. Sí, bueno, falta Grecia y... Falta... Pasamos a la izquierda. Eh... Falta, ¿qué más falta? A ver, Turquía no creo que esté... Bueno, falta... No, no sé. A ver... Bueno, Mónaco está. Bueno, sí. A ver, Mónaco no te lo van a poner. ¿Dónde vas a meter el camión? Ya, ya. ¿Dónde lo vas a meter en Mónaco? Faltaría Irlanda también. ¿No? ¿O está? No, yo creo que no está, eh. Falta... Alguna cosa más, eh. No sé si es Irlanda, lo que está al lado izquierdo, la isla de... al lado de Inglaterra, o es Escocia. Tema de Noluega y todo eso ahí, faltan un huevo de cacho todavía. A la izquierda, Ángela. Ya, pero es que el coche... Eh, te la viene pujón. Eh, eh, toma arroce. ¡Hola, hola, 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 hola! Toma arroce con cariño. Te he visto ahí, haciendo un quebro más raro. Nada, nada, nada. Todo controlado. Yo tipi, tipi camionero, spay. Y ole. A ver, ¿qué haces aquí? Oh, se me ha metido el perro en los pedales, tío. Venga, salte de aquí. Se le mata, te le matas. Quiere conducir él, la hostia. Bueno, pues yo personalmente, para los de mi canal, los seguidores de mi canal, os digo. Últimamente no estoy jugando mucho el euro, porque... No sé, lo veo más para jugarlo así, con dos, tres, cuatro personas, cinco personas. Pero es difícil crear un grupo, porque realmente... El grupo que nosotros... Por ejemplo, el grupo que nosotros jugábamos antes, ya... No existe, ¿no? Bueno, ha habido una dispersación bastante interesante. Sí, sí, no existe. Mira, este vas a ser tú en un rato. A que me llevo al guardia civil. Lo han parado ahí. Eh, ¿sabes qué? Conmigo trabajó una vez uno que le quitaron el carnet de conducir y no volvió a conducir. Esto no lo he contado nunca. Le pararon al guardia civil. Pues un típico control de que le pararon, le echaron el alto. ¿Sabes lo que pasó? Se puso al guardia civil en frente del coche, se le puso nervioso, se le escapó el embrague... Y se llevó al guardia civil. No jodas. Pero lo mató, o... No, 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 lo atropelló simplemente. Pero, a ver, arrancando el coche le dio un golpe. No volvió a conducir, ¿eh? Nunca más. De hecho, yo ya le conocí, eso ya le había pasado y... Y nunca le vi conducir. Qué liado. Bueno, pues tú que has mandado mensaje a tus seguidores, yo mando a los míos, pues que... No juego mucho al euro, pero ni a nada. Ni a nada. O sea, subo vídeos de vez en cuando, cuando puedo. O sea... De hecho, te cuido, camión, allí, muy lento. Coche, coche, coche a la izquierda. Ya lo he visto, pero bueno, no pasa nada. Toma, pica. Pica, pica. He puesto el intermitente hace un huevo de rato. Si sigue viniendo es su problema. Tú sabes que el responsable eres tú, ¿no? No, quien da por detrás paga. Ya, ya. Ay, están muy locos, eh. Los de la IA de aquí. Pues no sé yo quién está más loco. Ah, venga, seriedad, seriedad. Eh, ¿viste ese el vídeo que te mandé de los autobuses? Sí. Joder, me salió recomendado en YouTube y ya vi un cacho. O sea, ya tenía visto un cacho. Eh, madre mía, chaval. Qué locos con los autobuses corriendo. Pero, eh, chicos. En serio, un vídeo en la vida real corriendo por los autobuses, haciendo así, metiéndose. Mira, este se mete aquí. No pasa nada. Esto es normal. Lo que me ha hecho ese camión pasa en el vídeo. Y todo super tuneados y todo. O sea, eso también... Eh, todo lleno de neones, con neones en el suelo. Son autobuses de Indonesia, ¿no? Creo que sí, creo que de Indonesia. Eh, os recomiendo muchísimo que busquéis vídeos de autobuses de Indonesia echando carreras. Y lleno de gente. Y que viene un camión de cara y ellos en el carril en contrario adelantando peña. Y por el acero y todo. O sea, hay tres o cuatro autobuses a la par. Ahí viene o... Eso no está limitado. Eso es a lo que le da el motor. ¿Qué le pasa? Sí, 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 sí. Eh, no. Que había ahí un cartel tipo Picasso. No. No sé si lo has visto. No, no. Lo he visto. Bueno, bueno, pues esta ruta... Madre mía, qué locura, ¿no? ¿Cuántos accidentes llevas ya? ¿Uno? No, ninguno. ¿Qué par dos? Que yo los he visto. Bueno, bueno, bueno. Ah, dale a ese que te adelanta. Mira qué importante es llevar las luces encendidas. Ah, no, que es blanco. El barco. Tiene bocina de barco esto. ¿La que tú la habrás puesto? Sí, la trompeta. No sé, la primera que pillé. Me voy a poner un poco más a la derecha porque me estoy apurando más aquí en la raya. Te estoy haciendo así con la raya. Sí, pero en ese lado irás. Aunque no es una raya completa. Ay, qué bueno. Pues a ti no te hace una sombra rara el quitamidos este a la derecha. Sí, siempre. Te lo llevo diciendo un montón de veces. Desde la 1.33 o la 1.32 te lo llevo diciendo. Yo es la mía, tío, me fijo, no sé. Justamente eso que hace ahí. Pero si ya el zoom no hace tanto. No hace menos. Sí, no, pero te lo hace igual. Yo ya he llegado a un punto que lo que pasa en este juego, lo que es decir, si ves las texturas cargadas y el fondo o tal, ya pasa totalmente. Me da igual. Por cierto, chicos, he estado probando el Assetto Corsa Competiciones. Llevaba, no sé, lo compré el día que salió, que era una Alfa y había solamente un vehículo y uno o dos circuitos, había. Y lo he estado probando y ya está, pues, en una versión más completa y no sé, no me ha molado. Me mola más el antiguo Assetto Corsa, no sé por qué motivo. Yo he estado intentando de pillar el Dirt Rally. ¿Cuál? El 2. ¿El 2? ¿Para qué? No sé, lo he probado. Espérate, porque es que cambiaron los Dirt. Yo te recomiendo el 4. El 4 era muy bueno. Ah, igual es el 4, espérate. Espera, 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 ¿eh? El 4 es muy bueno. Y si te compras el 4, yo juego contigo en el Multiplayer. ¿Tienes Multiplayer? Sí. Es que también compramos otros el... No, yo tengo el Dirt 2.0 y el... Y el Dirt Rally. Que para mí el Dirt Rally es el mejor de todos, es el más realista. Está el Dirt Rally 2.0, está el Dirt Rally, eso es. Sí, vale, un pavo. Y el Dirt Rally 4, 1.74. Joder, pues está baratísimo. Está game. Y, pues, pilladero, si un día echamos nosotros aquí unas carreritas... Todo el spam, entrar a Instagaming. A comprar. A ver, los juegos de Dirt Rally suelen estar muy, muy económicos. Joder, yo probé... No me acuerdo cuál tenía Juan. Probé en su día... Cuando fuimos que estuvimos con Liga y esto. Ay, qué hostias me pegue. A ver, también me metí en el circuito de tierra. Hombre, es que el Rally lo que mola es la tierra. Pero, pero bueno, no sé, ¿eh? Me llama la atención. Eso tú... Y por un pavo... Pero el otro día que vi yo, pues, que valía 8 euros. No sé. El Dirt Rally... Igual me estoy equivocando en juego, ¿eh? A ver, el Dirt Rally mucho no puede valer. ¡Otro! ¡Otro! ¡Ese se ha ido a dar contra mí, eh! Ese no ha sido mi culpa. ¡Y no entras, hostia! Joder, qué me recibo, eh. Es que encima, ¿por qué no se ha metido por el de coches? ¿Se tiene que meter por el de camiones? Es por la hostia. Lo peor es que en la vida real hay gente así de... Yo tenía que haber esperado un poquito más y estrellarle contra el hormigón del peaje. Hostia, tú, nos hemos vuelto muy agresivos, eh, conduciendo. Para nada. Vuelve, Johnny. No, no, mejor es el que no vuelva. Lo que sí hace mucho que yo no vuelco. También es verdad. Mira el camino delante, todo loco. ¿Es porque se ha metido ahí? ¿De repente? Ah, porque está el otro carril, tío. Uy, un camión parado ahí de repente. Madre mía, madre mía, madre mía. Estos están muy colgados, eh. O sea, de verdad. ¿Pero que estaba parado? Este, que estaba casi parado. Y míralo ahora, míralo. Va haciendo unas eses ahí. Ah, este habrá que venir con el juego de policía. ¿Ese área de descanso? ¿Cuál? Este de aquí arriba. Mira que de cama sale. Métete, 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 métete. A ver. Vale, chicos. Una parada así técnica. Oye, ahí hay una empresa o algo, ¿no? Pues un... Ah, no, es el peaje, peaje, peaje. Personas trabajando a su servicio. Esa parte de la boya. Es que puedes pensar muchas cosas. Eso de ahí a la derecha sí que es para... Transportes especiales, seguro. Sí, segurísimo. Oye, ¿dónde está la hora de descanso? Yo creo que hay... Creo que hay algo de transporte especial aquí. A ver. Alma de canta. Lo que haces parándote casi en mitad de la rotonda. Mira. Melón. Eh, pues te digo la verdad, ¿eh? Lo han conseguido muy, pero que muy bien los del euro. De verdad. Te lo tengo dicho. Que yo tengo los frenos en simulación. Que no frena igual que el tuyo. Yo le piso el freno a tope y tarda en frenar. ¿Esto qué es? ¿Entra por aquí? Eh, al fondo creo. ¿O por aquí? No sé. No, no. Sí, toma por aquí. ¿Se abre? Sí. Muy guapo esto, ¿eh? Mira qué grande. Sí, sí. No, es un parking... Decente. Me recuerda... Me recuerda a... A un parking que hay en el American. Está muy guapo, tío. Ay, ay, ay. Bueno, pues seguimos la ruta. Está bien. Paz de una quedada ahí con mucha gente. Lo que pasa es que... Con mucha gente, dice. En el track LMP. Porque aquí... Ya, por eso digo que aquí no. Oye, pues yo ya te lo digo, ¿eh? Los flipos. Han conseguido... No sé. La sensación de España 100%. La iluminación, todo. Mira esta carretera mítica... Que han cortado. Hola, 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 hola. Mía, vaya domingueros. Vaya domingueros. Conduciendo por aquí. Pero que te he visto haciendo un caballito con el camión. ¿Qué me vas a ver haciendo un caballito? ¿Qué dices tú? Joder. ¿Dónde vas? ¿Qué ponen? A dar la vuelta, para ponerme detrás de ti. Mira, qué guapo el paisaje, ¿eh? Ay, ay, ay. Madre mía, madre mía, madre mía. Qué nivelasco. A ver que me deja a mí un camión en la vida real. Para conducir. Yo no, que no tengo. Hala, y voy y me meto en el que no es de telepeaje. Joder. Vaya tela. ¿Qué es un printout? Hala. Un printout de bien. Mira qué guapo. La carretera está cortada. Eso es muy típico de aquí. Dicen, hala. Ponemos valla y ya está. Bueno, es que la capacidad máxima de cada barril son... Bueno, de cada barril, de cada cacharro de estos de los que llevamos, son 36.000 kilos. Mira cómo ha aprendido este a separarse de un camión. Sí, sí, de cada cisterna, de estas pequeñas. Porque son dos las que llevamos, no es una. No será la total. No creo, porque tú ten en cuenta que son dos. Sí, pero es un trailer. Estará separado por tema de seguridad, pero el trailer es uno. Sí, puede ser. Perdón, el del Seat Toledo, que casi le doy. Oye, pues te digo una cosa, ¿eh? Me encanta. Mira un camión como el mío. Del mismo color. Si era el nuevo, ¿no? ¿Eh? Si era el nuevo. Sí. ¿Quién está aquí parado o qué? Le pesa el culo. Yo como los de Indonesia. Pues mira, el de Indonesia ahí a la izquierda. Hostia. Coño, se le ha caído el avión. Qué bueno. Eh, ese avión aquí en España no está. Mira, este que me ha adelantado y se pone delante a frenar. Míralo. A ver, yo creo que en España Mirac. Mira, mira, es que me lo trago, me lo trago. Creo que en España Mirac no hay. Sí que me suena algo, pero no... No sé, no recuerdo yo que ese avión fuera de por aquí. Vaya pedazo peaje, tío. Nada, y tiene que... Míralo. O sea... De verdad. Otro. ¿A dónde vas tú? Estaba cerrado, macho. Pensé que estaba abierto. ¿Qué quieres que te diga? Ah, y ponen las bandas solo las después de salir del peaje. Muy bien. Muy práctico. ¡Oh, el del Mercedes! Lo que le ha faltado el del Mercedes. Majestie. Que no tiene licencia. Es Majestie. Anda, mira por el retrovisor un poquito. No te veo. ¿En serio? Muy poco. Por el de la izquierda no te veo nada. Y por el de la derecha casi no. ¿Por el de la derecha? Ahí estás, pero ¿qué? Muy pegadísimo. ¿Eh? Muy pegadísimo. Hay un poquito del Ángel, ¿eh? Sí, hoy sí he visto. Joder, luego te enseño el caballito que has hecho. A ver, Ángel, que mi man no hace caballitos, que no han enseñado a hacer caballitos todavía. Sí, que hace caballitos. Pero es que tú todavía no sabes. Bueno, te pone a dos ruedas, pero a caballitos todavía no. Viste, ahora de repente clava los frenos ahí. Mirosol. Hostia, y de combustible. Ah, bueno, vaya. Hola, 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 hola. Menos mal que no voy a recibir por aquí. Si no, ya no tendría carne. El man es un mancarra. Vale, ya está. Dejamos los chistes. ¿Qué? Bueno, pues simplemente, no estamos haciendo un vídeo de... Hoy no estamos haciendo una ruta de simulación, estamos haciendo una ruta simple y ya está. Bueno, a ver, no estás haciendo tú, yo estoy haciendo simulación 100%. Sí, golpeando coches en la calle, no sé. ¿Cuántos coches te has llevado y tardo a la fuga? Vamos, a ver, ¿y qué pasa en la vida real? Por lo mismo... Un camión a la fuga, como que es un poco difícil que se dé. Mira, otro allí, tío. ¿Cuánta gente hay aquí? ¿Me lo has dado? No. Tengo el retrovisor. ¿Qué hay que estar aquí? Se supone que sí. Qué guapo, ¿no? El polígono de este. Acabo de ver un carrillo de estos por ahí corrido, pero a toda hostia. Un carrillo de qué, una... ¿Un torito? Sí, creo que sí, creo que era un torito, así. Joder, de verdad. Es que... El de adelante, ¿eh? Un día le voy a pegar una hostia que le voy a meter toda la carga en la cabina. Ay, pues ya estamos. Pues para ser autovía ha estado bien, ¿eh? No, se me ha hecho aburrido. Oye, ¿no decías tú que habían puesto una nueva carretera o algo así? ¿Me dijiste en la última vez que me mandaste un WhatsApp o algo así? Sí, sí. Lo que pasa es que no me acuerdo cuál era. Pero sí, te mandé cuál era. Vamos a echar un vistazo, a ver si han puesto carreteras nueva. No la he visto. No, no la has visto. Es pequeña, una fortuna sí. Él la he visto a poco. Ah, vale. Es que no veía la entrada. Madre mía, está más ciego que ciego. Joder. ¿Dónde tengo que aparcar? Por aquí, ¿no? Aquí. Yo tengo que aparcar justamente... Creo que donde vas a aparcar tú. No sé si se oye en todos los trenes. Joder, qué padre, estoy aparcando. Ah, mira, les vale aquí. Pues venga, termina, que tengo que ir al mismo sitio. Ah, que no es... Yo le he apagado el camino y todo. La costumbre. Pensaba que era remolque mío. ¡Ay, buen trabajo! ¿Cómo que buen trabajo? ¿Estás en fantasma? ¿Estás en fantasma, Ángel? Pero eso... Antes no estaba activado, ¿no? No, eso no estaba antes. Y de hecho, en las opciones... Yo he puesto de que... Que colisionen todos los sitios. Aparco aquí fuera. Pues no sé qué carretera es, ¿eh? Lo mismo es un cacho de carretera pequeño. ¿Quién sabe? Te... Mira a ver lo que te mande. Ahora. Te digo. ¡Madre mía, que se me tuerce! Bueno, pues ahí. Como Ángel. Un poco torcido. Uy, estoy con la cámara. Bien, le damos aquí. Rápidamente. Todo excelente. Contratos completados. Oye, tengo uno más que tres contratos completados, ¿eh? En toda la historia que llevo jugando al euro. Sí. No sé por qué motivo. ¿Sabes que estás aparcado contra un coche? No, todavía no le he dado. Si aparcas, aparcas bien. ¡Joder! Y aparcas, aparcas bien. Si no, no merece la pena, aparca. Bueno, vamos a ver. Esa carretera. Estoy buscando, ¿eh? Pero no sé dónde está lo que te mandé. Vamos esto de aquí. Me dijiste que era una... Nacional. Tienes una nacional, tío. Tienes una nacional, tío. Aquí, aquí. Mira, esta. La nacional 3... Eh... 2, 3, 4. La A24. ¿Cómo que A? Eso pone aquí. A24, Iberia, DLC, Addition. No, pero también la nacional... 2, 3, 4. No me suena que estuviera. Esa pequeñita de ahí, ya. La que conecta con la 23 y la 2. Sí, porque... Porque miramos todas las carreteras y sabemos que había una aquí, una carretera, y la otra que había era esta, la nacional 430, y la nacional 322. Pero esta de aquí no... No sé, a mí no me suena. A23, A62, A6, A5... Y la de Teruel, tampoco te creas tú que me suena. A26, A2... No sé dónde está la A24. ¿Cómo que la A24? A24 no sé dónde está. Igual también la he metido. Sí, porque está en la Open Beta ya. No sé. A24. Sí. Portugal. Desde la guarda... Hacia León. Pues esa han metido nueva. Pero entonces han metido la A52. Esta no estaba. No sé. Aquí pone A24. No sé si habrán metido luego más adelante algo más. A ver, lógicamente... Ángel, lógicamente... Bueno, a menos que con... A menos que lo hicieran de que fuera la A7 directamente conectado con la A52. Bueno, pues nada. No miramos más. No perdemos el tiempo. No. Bueno, chicos. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Yo creo que ha estado entretenido. Unos cuantos accidentes. Cuatro cosillas que han pasado. Pues nada, chicos. Hasta aquí el episodio de... Oye, por cierto, Ángel. Me han metido como más detalle al camión en la parte de abajo. La transmisión y todo eso. ¿Se moverá como en farming? Yo no lo veo moverse. A ver, el mío. Ya, pero es que las ruedas tampoco tienen fuerza para moverse. No. No se mueve. El mío tampoco. No. Ah, espera. Que no es acelerando en punto murcia. No, no, no. Tienes que moverlo. Tienes que mover el camión. No, tampoco. No se mueve. No, está simulado. Bueno, pues nada. Pues lo dejamos así. Pues chicos, hasta aquí el episodio de hoy. Si os ha gustado, votad like, suscribiros. Y nos vemos. Adiós. Adiós.